¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en estos videos donde vamos a demostrar que sencillo y que fácil es de trabajar el nuevo CNUK XCR con la función Turbo Wizard que se le acaba de agregar como pueden ustedes ver, aquí en la primera parte tenemos que poner lo que llamamos la URL o la dirección del sitio que vamos a promover en este caso ya traigo cargada una aquí en en el mouse lo ponemos yo puedo agregar hasta 5 direcciones distintas lo cual es muy bueno en estos tiempos porque la idea es no solo estar promoviendo el sitio principal sino también promover las páginas internas que nos interesa para un artículo, para un producto, etc. pero ahorita Google se está enfocando mucho en hacia dónde van los backlinks entonces aquí en la primera parte yo estoy poniendo en esta ocasión solamente una dirección que es una dirección interna es un blog que pertenece a este sitio y aquí en la parte de las keywords, palabras clave voy a poner en este caso 5 ganar dinero con internet dinero desde casa recuerden que esta es otra parte que Google o Google se está fijando muchísimo esto va a ser el famoso Anchor Text o lo que el texto con el que se va a identificar el link que va a ligar hacia nuestro sitio entonces estas son palabras que hemos buscado en algún momento y que la gente está buscando a través de los buscadores y dinero fácil de casa es un ejemplo como estábamos diciendo las tags, ¿qué son las tags? son las etiquetas que le ponemos al producto dinero, dinero con internet recuerden que las tags o etiquetas es una forma fácil y sencilla de poder encontrar nuestro artículo, nuestro video, etc. le ponemos una más que puede ser internet marketing para este ejemplo como decíamos ahora, aquí tenemos dos opciones usar un contenido de baja calidad que es, CNUG entra a sitios como eSign o artículos directorios toma el contenido, lo mezcla y lo pone en estos artículos o podemos utilizar el article builder ¿ok? el article builder para efectos nosotros lo tenemos en este momento dado de alta y lo que vamos a hacer que nos permite que este es también una una ventaja muy buena que después vamos a hablar del article builder no en este caso pero aquí vemos que pongo mi sitio pongo mis palabras clave pongo mis etiquetas le digo a CNUG que tome el contenido de article builder y voy a escoger la categoría esto es una verdadera maravilla o sea la sencillez me voy por ejemplo veo que una puede ser el SEO que es search engine optimization o puedo escoger otro por ejemplo que estamos hablando internet marketing ¿si? en este caso ahí me gusta más el SEO que está muy de moda ahorita ¿ok? entonces voy a escoger el search engine optimization déjenme que lo vuelva a encontrar aquí está lo escojo lo pongo aquí ¿no? el nombre de la campaña aquí me lo está diciendo ganar dinero con internet una campaña turbo o sea que la está haciendo prácticamente ahora CNUG tiene una serie de variabilidades que mientras más lo vamos dominando más nos queremos meter pero si en este momento no nos queremos volver unos profesionales de esto sino simplemente queremos posicionar nuestro sitio queremos posicionar nuestro artículo queremos posicionar el artículo queremos vender pues usamos todas estas herramientas que nos está dando el template o la estrategia ¿si? que nos va a dar este CNUG estrategias ya armadas miren ustedes todo lo que tenemos aquí hay una serie y ustedes incluible ya más adelante pueden hacer este sus propias estrategias mientras la estrategia es más complicada ustedes pueden decirle ahorita vemos que la hagan un día dos días tres días cuatro días para un sitio nuevo es muy recomendable que entonces decíamos podemos escoger qué tipo de estrategia vamos a utilizar CNUG ya nos tiene presentadas una serie de estrategias increíbles esta por ejemplo es donde podemos tener todos los elementos todos los módulos o si lo queremos en forma de espejo etcétera 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 aquí vale la pena simplemente meterse un poquito y ver qué estrategia es la que nos conviene las estrategias ya están armadas las podemos ver a detalle ver qué es lo que más nos conviene a nosotros para este caso yo voy a utilizar esta o vamos un poquito más adelante tomo la Safe 4 Way Attack o sea una forma segura de cuatro vías que ya está insisto prediseñada y lista ok para efectos de este ejemplo voy a tomar tres perfiles cada perfil nos va a crear el mismo CNUG una personalidad con su nombre con sus datos así es ahora bien CNUG de una forma muy inteligente va variando los comentarios los links etcétera con los tres perfiles que estoy escogiendo para este ejemplo lo voy a dejar en un día pero yo puedo hacer que esta campaña se vaya a tres cuatro cinco seis siete días y CNUG automáticamente va a estar diario realizando una parte del trabajo porque decíamos que se recomienda muchísimo que se usen por ejemplo para un sitio nuevo en una campaña como esta el Safe 4 Way Attack que sea de cinco días porque de esta forma una vez que tenemos listos todos estos factores yo puedo escoger la fecha y la hora a la que empieza una vez que tenemos todo esto simplemente le doy crear campaña y listo CNUG va a empezar a tomar todos los datos que le hemos dado va a empezar a crear esta campaña y de forma automática si le dimos varios días la va a ir programando aquí podemos ver que ya empezó a trabajar CNUG ya va en el paso aquí abajo lo vemos pasó cinco de ciento veintiséis fíjense nada más está bajando el contenido una vez más se los digo de forma automática totalmente automática lo está incluyendo en los sitios wiki o los sitios web o en las redes sociales etc como decíamos todo esto lo está haciendo de forma automática yo es lo que les decía para una situación en la cual queremos de una forma más segura más profesional tener este un aliado de nuestra parte yo les recomiendo muchísimo a CNUG vale aquí vemos que sigue trabajando y lo va a hacer va a hacer todo esto se va a programar en automático y yo no voy a tener mayor problema pues reciban un cordial saludo y seguimos haciendo unos videos acerca de esta increíble herramienta que es CNUG gracias y y y y y y y